El sangriento asesinato de una familia extranjera al interior de un bus en Chincha continúa. Esta vez, el hermanastro de la menor de cuatro años que sobrevivió a la masacre, indicó que quiere enfrentarse cara a cara con el sujeto que mató a su madre, su padrastro y hermano. Y que él nos dé una explicación, no sólo a mí, al país, el por qué lo hizo, pero que sea concreta, que sea real. Lo único que espero es justicia, de verdad justicia, que él pague en verdad, que pague todo esto y que pague prisión, porque mató a una familia inocente. Su nombre es Jesús Mota Cárdenas, hijo de Vilma Cárdenas Liendo. Ella lo invitó a sumarse al viaje a Cusco, sin embargo, él no aceptó. Sin saberlo, esta decisión le salvaría la vida. Esta mañana lo encontramos en Ica, gestionando la custodia de su pequeña hermanastra, la menor de cuatro años de edad, que quedó huérfana luego del asesinato múltiple. Sobre la nena hemos hablado muchas cosas para ver si llegamos a un acuerdo y para ver si me dan por favor la tutoría de mi hermana mientras esté acá. Me encantaría poder pedir una ayuda de las personas que tengan ese corazón, que le ha tocado esta noticia. El suboficial Salomón Quispe Mamani continúa detenido en la comisaría de Grosio Prado, en Chincha, donde indicó que la familia asesinada lo hostigaba en su centro de labores, en la comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan del Urigancho. Este equipo de 24 horas acudió hasta la delegación. Allí, fuentes policiales descartaron que un grupo de personas o la familia víctima haya llegado hasta el lugar para acosar al suboficial. El exdirector de Investigaciones de Inspectoría General de la Policía, Carlos Tuseyocya, indicó que lo que le espera a Quispe Mamani dentro de la institución policial es el pase al retiro. Mientras, se enfrentaría a una pena que puede llegar hasta los 25 años de cárcel. Es un hecho de sangre, es un... ya hay una conducta antijurídica, por lo tanto, la ley 3714 establece falta muy grave. Es la MG42, que atenta contra la seguridad de las personas, es pase al retiro. El procedimiento es un proceso sumario en este caso, porque ha sido detenido inmediatamente después de haber sucedido los hechos. Va a tener un tiempo aproximadamente de entre dos a tres meses. Si es un homicidio calificado como simple, está entre los ocho a quince años. Pero si lo determinan agravantes y es asesinato, es sicariato, sin duda se va hasta los 25 años. Tuseyocya indicó que casos como estos revelarían una falla en la gestión y formación de los nuevos agentes de la policía. Cerca de 15 mil efectivos fueron pasados a retiro por medidas disciplinarias. Muchos de ellos eran nuevos agentes. En los últimos seis, ocho años, hay más de 15 mil, 16 mil pasados al retiro por medidas disciplinarias. Y de ellos, supera el 80% suboficiales y oficiales de reciente egreso. Como es el caso de este joven, que es oficial y tercera, también reciente egreso. En consecuencia, ¿qué nos dice esta situación? Que hay una mala formación, primero hay una mala selección para el ingreso a estas escuelas. Y después, en las escuelas de formación, hay una mala formación. En tanto, Mota Cárdenas sostiene que busca llevar los restos de sus familiares de vuelta a Venezuela. Sin embargo, no cuenta con los medios económicos para realizarlo. Mientras, el Ministerio Público solicitó un pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Quispe Mamani.